Hola, soy Miquel Urmeneta, artista y director creativo de Kukushu Musu. Bueno, lo primero felicitar al Festival de Cine y a la sección de Fan Terrible, que he tenido el honor de hacer el cartel este año para anunciarla. Hola, no voy a poder estar con vosotros, espero que el año que viene sí que pueda ir al Festival. He leído mucho de él y sobre todo hace mucha ilusión el colaborar con él, de la forma que yo sé hacerlo, que es dibujando y anunciando esta sección. Como digo, daros la enhorabuena por tantísimos años, enhorabuena también a Nacho, por dirigir esta sección del Festival. Y bueno, simplemente deciros que lo que he intentado es sobre todo que fuese un cartel dinámico, divertido, que tuviese que ver con el tipo de sección de actualidad y de interés y de cañera que tenéis, de confianza en los jóvenes, en las temáticas trasresoras, en las temáticas que se escuchan y que se oyen diariamente y que en el fondo son las que interesan. Un poco más que me encantará veros el año que viene y no este, que os salga todo muy bien. Y bueno, ya veis que la representación era un hijo de Guillermo Tell con la manzana en la cabeza, que le atravesaba la flecha a la oveja el ojo, que en realidad se convertía en el logo de vuestro festival. Y a su vez la oveja lleva una cámara en la mano. O sea, es un juego divertido que tiene también que ver con ese nombre que tiene la sección. Y como buen anfán, si ya no tan anfán terrible, pues le damos un taco a la manzana. Que nos vemos pronto. Hasta luego, suerte.